El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC, del Ministerio de Salud, informó que los casos confirmados del COVID-19 entre adultos mayores disminuyó en más de un 80% desde el pico de la segunda ola registrado durante la Semana Epidemiológica 12 del 2021, es decir, la tercera semana de marzo. A través de un comunicado, detalló que en la Semana Epidemiológica 12 se reportaron 11.060 casos confirmados, mientras que durante la Semana Epidemiológica 28, la cuarta semana de mayo, se registraron 1.670. Este descenso se ha dado de forma progresiva desde la Semana 13 hasta llegar a números similares o inferiores a los que existían antes del repunte que apareció durante el inicio de la segunda ola a fines de diciembre del año pasado, indicó César Munaico, epidemiólogo del CDC. El epidemiólogo del MinSA resaltó que esta tendencia descendente se repite en los números de hospitalizaciones a causa del COVID-19 en todo el país. En todo el Perú estamos registrando menos de 50 hospitalizaciones entre adultos mayores a la semana, agregó Munaico. Destacó que las defunciones con diagnóstico confirmado de COVID-19 entre adultos mayores de 69 años a más también ha observado una disminución progresiva desde la Semana Epidemiológica 16 del 2021. Según el especialista, la responsabilidad de la población para acatar las medidas sanitarias y el inicio de la vacunación en este segmento son los factores que más influyeron para lograr este descenso. No obstante, Munaico reiteró que los adultos mayores deben seguir cuidándose a pesar de haber sido vacunados. Recordemos que la más alta efectividad contra el virus se logra algunas semanas después de haberse inoculado la segunda dosis, por lo que debe continuar utilizando doble mascarilla, así como desinfectar las manos de forma constante y mantener el distanciamiento físico, finalizó el especialista.